¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Eh, a ver si estoy... Sí, estoy grabando porque capaz que ya me ha pasado de hacer un video puteando y no grabé. Nah, me la hago con las dos manos. Escuchame. Nunca creí grabar este video igual, eh. Nunca creí hablar de este tema. Nunca creí tocar nuevamente este tema. Piero él tuvo una charla seriamente con Formiliano. Bueno, un hombre que se excita dándole la pelota al rival, lento, aparatoso. Ponele que es un boy scout, se porta divino, se acuesta temprano, pero tiene como 24 horas para darse vuelta. Me imagino si ya era lento cuando se fue, me imagino ahora. Me extraña la característica que busca Peñarol. No es que busque, que queda picando y la aprovechamos. Lo normal de los mercados de pase. Es aprovecharle el garrón ahí, el que queda libre y dale, dale que es tarde. Es la diferencia que hay entre lo que aprovechaste lo que quedó libre a lo que tenés que salir a buscar porque es lo que te falta. Mira, si vas a jugar con dos zagueros y los dos zagueros lentos y los vamos a ver, dale una tiza porque la única forma que marquen estos dos va a ser que cuando pase el puntero o el delantero le haga ¡pá! En la espalda y le deja un rayón, porque no lo van a poder agarrar ninguno. Porque si juega Formiliano con Maxi Olivera, y la verdad que son más lentos que un suero. Vamos a tener que buscar un zaguero rápido. Ponele, son cuatro zagueros. Tres. No sé si, Rack se va, es lento hasta para irse, Rack, imaginate. Rack, Maxi Olivera, Menose y Coelho. ¿Qué pasa con un zaguero rápido? No, 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 nos cae mal. Nos da gastritis. Ver a un zaguero rápido nos da gastritis. Encima Formiliano tiene todo el combo. No solamente el lento que la entrega mal. Me acuerdo haber hecho un video de Formiliano, con una, recapitulaba, pases directamente al rival. No maldados. Agarraba la pelota y se la daba al rival, pero así, con GPS. Se la ponían la pata al rival. Yo no sé. Estamos como sacando un poquito de la cabeza hacia afuera. Y enseguida viene una noticia donde te hunde. A ver, yo entiendo que hay gente que le gusta porque fue capitán, porque tiene, por ahí tiene el pecho parado, viste. Estás con el pecho parado así y todo. Pero genial, pero esto se trata de tener la pelota a los pies también, ¿no? De agarrar la pelota, de traerse el de amarillo y negro, el de amarillo y negro que te la de a vos. Pararla, levantar la cabeza y hacer esas cosas que hacen los jugadores de fútbol. Bueno, en este caso, tengo los bobelins inflados de gente que queda libre por ahí. Y la aprovechamos como si fuera esto, no sé, un rejuntado. Esto es como lo que te queda ahí del mediodía, de la tarde, viste. Y bueno, que morfamos de noche. Y bueno, lo que quedó ayer, de la sala. Más o menos algo por ahí. Si no encontramos un zaguero rápido, vamos a sufrir el mal del slow motion. Vamos a sufrir atrás. Vamos a hablar un poquito de los nombres. Se habla de un lateral derecho de 35 años. No sé si tiene pasado en Peñarón, no sé, no sé. Un anónimo. Veremos qué pasa. Vamos, en estos días lo vamos a ver. Dos, tres días. Esperá que vamos a ver cómo se llama el sueldo. De cuántos hijos tiene. Absolutamente todo. Porque callado no vamos a tener nada, ni dos segundos. Después lo de Franco González, que... Se terminó de tener esperanza, ya que va bien Speedy. Va, ya que vino Speedy. Y... Ah! Tiene... Apareció un nuevo fetiche de Bengochea. Porque Bengochea le encanta traer ex plumíferos. O sea, tiene un fetiche con traer gente ex plumífera. Huele la pluma. Le excita la pluma. O sea, le... No sé qué le pasa. Tiene borbo. No sé, hay un... ¿Cómo es? Ya te voy diciendo el nombre. Él ve que tiene un pasado. Busca entrar a Fairmarket. Ve que tiene un pasado con plumas. Ay! Se toca, se toca. Yo no... La verdad... Es increíble, ¿no? Es una cosa de... No se entiende. Ponele que no cambie mucho. O que tenga... Tenga que ver o no tenga que ver. Pero es... Demasiada gente... Ya... Demasiada casualidad. Es demasiado. Eh... Yo... Es como de... Como que llega un momento que decís... Bueno, pero pará. ¿Lo hace a propósito? ¿O le sale de pedo? Porque... Es como... Como que... Se junta demasiado. Bueno... No importa. Igual... No sé si... Tal Facundo... No sé. No sé. No es alguien que pueda decir... Bueno... ¿Este qué? Puede ser Ricky, eh. Ricky Riquelme. No. No sé. Un 4 Copas. Eh... Bueno, más allá de todo... Seguimos sin ver a Peñarol. Yo te hago una consulta. ¿Qué pasa si... Peñarol dice... A ver. Lo voy a decir despacio, eh. Para que... Para que no se pongan alterados. Lo voy a decir despacio. Juguemos... Un... Amistoso. No es complicado, eh. No es complicado. No es complicado. Es lo mismo... Que hacemos los fines de semana. Podemos hacerlo entre semana. No sé, viste. Yo qué sé. Lo ideal... Sería... Meter interior. Jugar en una cancha sin pasto. Eh... De noche. Un poquito de frío. Un poquito de... De sabor a fútbol. Un poquito de sabor a fútbol. ¿Cuál sería el problema? Si vamos a jugar contra Durano. Contra Wander de Artiga. Metemos un par de amistosos en el interior. Si estamos rascándonos las tetas ahora. ¿Por qué no podemos ser un par de amistosos? Nos rascamos los pechos. Vamos a ser un par de amistosos. Metemos... Artigas. Salto. Durano. Florida. Y cuando llegamos acá somos el Chelsea. Un par de amistosos. Había un sabio... Pelado. ¿Tá? No soy yo porque yo tengo pelo. Uno pelado. Que le dicen Pep Guardiola. Que decía que... No conocí otro método... Que mejorar en esto que se llama fútbol. Que jugando. Las pretemporadas han cambiado. Los sistemas de entrenamiento han cambiado. Para integrar la pelota. ¿Por qué dicen los sabios... Que en esto... No se puede perder el objetivo de tener la pelota? Esa cosa gorda blanca. ¿Eh? Que se llevan los pies a veces. Que no se la da el rival. Se la hace el de amarillo y negro. Bueno. Para tener práctica... Tenés que insistir una y otra vez... Haciendo este deporte que se llama fútbol. Entonces... Hay que hacer partidos. Es mucho el tiempo que vamos a estar inactivos. Entonces... Vamos a ser amistosos con quién. Bueno. Menose va a ser atacado por Mancilla. Mancilla que va a encarar. No se van a pegar una patada ni en pedo. Sebastián Rodríguez que para la pelota. Levanta la cabeza. Cambia de frente. Lo marca... Yo qué sé. Como mucho... Lo puede marcar cachete. ¿Y qué va a hacer? No se van a tirar... Un viandazo. Yo creo que... Peñarol está perdiendo el tiempo... De... Incluso hasta para la propia gente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos miedo? ¿De perder un amistoso? ¿Qué tenemos miedo? ¿De quedar pegados? ¿Qué tenemos miedo de qué? ¿Cuál es el problema? En el segundo tiempo cazabas. Pones todos los juveniles. Y si te sale... Si perdés, perdiste. Chao. Lo que pasa es que también pasa de que... Los amistosos pueden ser un come técnico también. El problema acá es que... Si no jugamos... No mejoramos. ¿Cómo ensamblás el equipo? ¿Cómo lo ves a...? El otro día escuché a Maxi Olivera decir... Todavía no hice fútbol. Y ya había... Ya había... Llego unos días, ¿eh? Todavía no hice fútbol. No, porque estaban los titulares. Porque estaban jugando... Los últimos partidos del torneo... Intermedio. Y estaban... Y bueno, todavía yo no hice fútbol. Yo qué sé. No sé. Capaz que en una de esas... Hay otro método que... Que no lo sabemos. Tenemos ocho canchas. ¿Está? Un estadio hermoso. La posibilidad de... El Núñez que nos lleva a todo lado gratis. Eh... ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué no podemos meter un amistoso tranque ahí? Riggi. Riggi Riggelme. Como dice un amigo. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Vamos a jugar con un cuadro del interior. Que nos peguen un par de patadas. Eh... Hace bien. Hace bien. Un poquito de barro. Una cancha pelada. Una cancha pelada. Sin pasto. ¿Cuál es el problema? Después tenemos que jugar contra equipos. Que... El único éxito en la vida es cagarle la vida a Peñarol. Porque hay equipos. Que el único objetivo que tiene es cagarle la vida a Peñarol. Cuando juegan contra Peñarol. El arquero ataja como un corto A. El delantero. Siempre aparece un delantero picante. Digamos. Siempre aparece uno que entra en el segundo tiempo y nos clava. Siempre nos pasa lo mismo. Es ya de memoria. Estos cuadros entrenan en... Donde venga. En el Roosevelt. En donde venga entrenan. Nosotros estamos con el pastito de la ciudad deportiva. Viene el otro. Se acomoda el cuerpo. Pase interno. El otro que espera. Y yo veo los videos de las prácticas en... En el Instagram de Peñarol. Y es todo... Es muy europeo. Es todo muy californiano. Falta un sushi. Y un vino... Tinto. No hay un berro. Ni en pedo. No. Después jugamos contra... Yo que sé. Rentista. Y se... Y se desconchan. Contra Peñarol. Y nosotros estamos esperando que el viento justo vaya para aquel lado. Que el pasto sintético. Que no sé cuánto. Jate joder. Vamos a ser un amistoso. Contra uno... Contra uno gordo. Igual. ¿Viste? Yo que sé. Bueno. Así está el mundo amigos con el tema de Peñarol. Más o menos por ese lado viene la mano. Ojo. No estoy... No es una crítica. Al contrario. Es una forma de ver diferente. Si... Pensara que está todo bien. No hago nada. Pero bueno. No, 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 no. Me extraña... Que estemos... Hasta el 17 o 18 que vamos a jugar. Estamos a 3. Y no metamos un solo amistoso. Llama la atención.